La tienda está vacía. Normal a estas horas. Bueno, es hora de charlar un poco. El tipo del mostrador. Supongo que será él. ¿Puedo ayudarle, señor? Eso espero. Me llamo Scott Selby. Soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mi hijo está muerto, señor Selby. No tengo nada más que decir. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo reza. Tengo cuatro días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado de salida. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Ahora, si no le importa, muévase, señor. Tal vez sepas algo que ayuda a salvar las vidas de otras personas. No fui capaz de salvar la vida de mi hijo. No veo cómo podría salvar las vidas de otras personas. ¿Tienes inhaladores? No me quedan. Y a ser menos no vine con las manos vacías. Al fondo de la tienda, a la derecha. Gracias. Lástima que no haya querido hablar. Es posible que supiera algo. Maldita asma. Es imposible respirar cuando llueve. Los inhaladores están al fondo de la tienda. Buenas noches, señor. Busca algo en particular. Dame todo lo que tengas. Y no intentes nada. Abre la caja, imbécil. Pon el dinero ahí. Mierda, ¿eres sordo? ¿Vas a abrir la puta caja o qué? No sé. Si pudiera ponerle ir de derecha al sinatario. Con mucho cuidado. He trabajado muy duro para conseguirlo. No puede quedarse. La pistola la he dejado en el coche. Tengo que pensar en otra cosa. No lo pillas, ¿verdad? Te voy a meter una bala entre los ojos si no haces lo que te digo. ¡Ya! ¡Joder! ¡Pírala! ¡Ahora! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Las putas manos en alto o disparo! Calma. No te dejes llevar por el pánico. Nadie quiere hacerte daño. Vamos a calmarnos y... Todo saldrá bien. Yo... Estoy muy tranquilo. Y todo va a salir de puta madre. Mira. No merece la pena. Baja el arma. Y vete. ¿Me está dando consejos? Yo le daré putos consejos. Me llamo Scott. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Andrew. Me llamo Andrew. ¿Hay alguien en esta vida que te importe? ¿Una novia? ¿O familia? Sí. Una hija. Es pequeña. Se llama Jessica. ¿Qué pensaría Jessica si te viese aquí? ¿Qué le pasaría si las cosas saliesen mal? En realidad no quieres disparar a nadie. Estoy seguro de que encontraremos la forma de salir de este lío, ¿eh? Todavía no has hecho nada grave. Si bajas el arma, nos olvidaremos de todo esto. Fin de la historia. Solo tienes que ir. ¿Nada grave? ¡Joder! ¿Qué coño crees que hago aquí? Buen intento. Casi me creo toda tu mierda. Un millón de gracias, señor. No sé lo que habría pasado si no hubiese estado usted aquí. Bueno, al menos no vine para nada. Buenas noches. Cuando mi hijo, reza, desapareció, recibí una carta con el ticket de una consigna. En la consigna encontré esta caja. No entiendo lo que significa, pero creo que se trata de una especie de mensaje. Del hombre que se llevó a mi hijo. ¿Puedo? Por favor, llévese esta caja si le sirve. A mí no me ayudó a salvar a Reza. Pero tal vez le ayude a encontrar al otro niño. Señor Selvi. Empezaba a creer que no encontraría nada bueno en esto. No sé si haado al otro niño. Gracias por ver el video.